¡Buenos días! En esta semana ya apunto de llegar a nosotros la Navidad. ¡A punto, a punto! Gracias por estar ahí y bienvenidos al taller para empresas Tendencias Adictivas en la Empresa que, como sabéis, la semana pasada, por causas ajenas a nuestra voluntad no pudimos disfrutar de este espacio de talleres y entonces esta semana vamos a hacer dos talleres seguidos uno de 9 a 10 y otro de 10 a 11. ¡Doblete! ¡Doblete! Así que estamos muy, muy, muy contentas porque lo echábamos de menos. ¡Claro! Estamos aquí deseando compartir con todos ustedes pues algunas cuestiones que son interesantes para la vida cotidiana y para, por supuesto, aprender a conocernos un poco mejor y a tolerarnos un poco mejor y a saber identificar en cada momento si estamos en una tendencia o estamos en un proceso patológico o estamos dentro de cierta normalidad. Exactamente. Y para que nos conozcan mejor nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdomino psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Zaro Que no, que no es locura, es alegría lo que tenemos. Exactamente. Nosotras somos felices y estamos contentas de estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio. Gracias al psicoanálisis y a la poesía que tienen estos efectos sobre las personas. Y hoy vamos a hablar de, como decíamos, de las tendencias adictivas en la empresa que ahora justo que estamos con las cenas de empresa, con las celebraciones navideñas y todo eso es un tema muy apropiado que hablemos de las adicciones y cómo esto afecta también en el entorno laboral y el desempeño en el trabajo. Sí, porque aunque no creamos, un alto porcentaje de los trabajadores consumen o tienen determinadas adicciones, ¿vale? Ya no solamente el tabaquismo, que es un problema que se extiende mucho entre los trabajadores y entre todas las personas, sino también problemas con el alcohol o incluso con drogas más importantes como la cocaína Bueno, más importantes, no sé si más o más... Más ilegales. Sí, más ilegales, porque no sé si es peor ser un alcohólico o consumir cocaína Bueno, las dos cosas no las recomendamos en ningún caso, ¿vale? Pero es cierto que los efectos de determinadas drogas son mucho más impactantes o impactan mucho más en el sujeto que otros, ¿no? Aunque también esto depende de cada sujeto. Claro, y sobre todo que son drogas, algunas que están institucionalizadas es decir, que son avaladas por el Estado, digamos, como el alcohol o el tabaco y hay otras drogas que forman parte de otro mercado Otro mercado también muy importante, cuidado, que el mercado de las drogas ahora vamos a dar algunos datos El dinero que mueven las drogas ilegales, los medicamentos ilegales, los medicamentos para usos que no son médicos Bueno, es un mercado que el narco dólar es más caro que el narco arma Con eso decimos todos, ¿no? Quiero decir que hay todo un movimiento económico en torno al consumo de drogas que es muy importante en la economía mundial O sea, que estamos hablando de una cuestión que desde otro punto de vista un poco más escondido Social, sí Pero que afecta socialmente, que hay puertas para la droga que son enormes Que es más fácil entrar por las puertas de la droga, por ejemplo para los jóvenes que por las puertas del trabajo que son chiquititas Claro, pero es que encima, cuando ya estás metido dentro del mundo laboral el consumo de drogas es bastante habitual Sí ¿Vale? Porque también es cierto que la sociedad cada vez nos exige más Sí Nos impone un ritmo de vida y una intensidad que no todas las personas psíquicamente lo pueden tolerar Claro, sí, además digamos el sufrimiento de la vida Sí Que las cosas no son como a uno le gustaría Claro, digo porque aceptar la realidad te aleja de las drogas Exacto, sí, pero en muchas personas lo que tú decías es esa dificultad para soportar ese sufrimiento de la vida o la angustia O la felicidad O la felicidad también, porque a veces es tolerar la felicidad Claro, cada vez que tengo un éxito me drogo Para celebrarlo, dicen Lo voy a celebrar También, ¿no? Decía Freud que son tres maneras como de que uno puede ir elaborando la realidad El mundo que era o la sublimación que es por cierto la más gratificada Saludable Saludable y además la que te produce efectos en la realidad Por conveniente para ti, que es la sublimación El arte, el trabajo La ciencia La ciencia Que produce muchísima satisfacción Muchísima satisfacción Y luego ya están otras que son los narcóticos De los que vamos a hablar hoy, ¿no? El uso de drogas O otras que son poderosos distractores como por ejemplo el juego Claro Que también produce, tiene un efecto adictivo Claro Sí, que vamos a ver como también lo adictivo más bien es la estructura del sujeto Más que el... Claro, digo, porque no hay nada que sea adictivo en sí mismo Es lo que yo hago con respecto a las drogas o el juego o el trabajo Porque también hablamos de adictos al trabajo Por supuesto Gente que no sabe puntuar Que la única manera de tolerar su realidad es a través del trabajo Es decir, hay personas y vemos muchos casos Donde para huir de la familia se refugian en el trabajo Claro Y entonces la vida es... Hay una realidad que no acepto Claro Que no soporto psíquicamente Que me genera conflicto Y busco un escape Y hago que la droga, el trabajo, la sexualidad, lo que sea Se convierta en una adicción Una vía de escape Claro, porque ahora que mencionas la sexualidad También en muchas ocasiones es de la sexualidad De lo que huye uno De la sexualidad adulta De tal manera que esa adicción O sea, ese uso adictivo de la cosa Que da igual lo que sea Se convierte en sí mismo en tu sexualidad Ah, sí, sí Por eso es como tan potente la droga Porque sustituye tu sexualidad Claro, por eso las adicciones a la comida también También A ese comer compulsivamente y no sé qué También tiene que ver con esto, ¿no? Sí Con esa sexualidad no elaborada genitalmente ¿Vale? Que al final termina trasladándose a otro edificio del cuerpo Claro, porque la sexualidad adulta implica haber pasado por una serie de fases de constitución sexual Por las que pasamos todos Por las que pasamos todos Por las que pasamos todos Todos, ¿no? Y haber llegado a la aceptación de que existen otros semejantes Que son diferentes a la vez Que hay que tolerar esas diferencias Hay que tolerar la angustia Hay que tolerar un montón de cosas, ¿no? Para llegar a la sexualidad adulta Pero hay tendencias a regresar a momentos más infantiles De la constitución psicosexual Claro Y las adicciones La adicción a cualquier objeto Que como decimos No es el objeto que produce la adicción Sino es la persona en la que está posicionada de una manera Con una estructura adictiva, ¿no? De engancharse Pues esa estructura adictiva Tiene que ver con una sexualidad infantil Con haber regresado a un momento de la constitución psicosexual infantil Sí ¿No? Que tiene que ver con la fase oral O incluso con esas tendencias masturbatorias de la infancia Sí, es antes del complejo de edipo Antes del complejo de edipo Es una tendencia autoerótica De uno consigo otro Claro, digo, es que es tan... Claro, es que la droga es así Aunque a veces, aparentemente, necesito drogarme socialmente Pero no siempre es así No siempre Y si empiezo a través de lo social Termino haciéndolo individualmente Claro, porque aunque lo hagas, ¿no? Sales y fumas con los amigos Pero lo que es la adicción en sí misma al tabaco Es una cosa oral, de la oralidad, ¿no? Sí Del chupeteo Va a sustituir como en el niño lo que sería el chupeteo del pulgar O con el chupete Claro, el tabaco o el alcohol Son claros ejemplos Hay otras drogas que también se consumen a través de la boca Pero el tabaco y el alcohol es que son... Aparte son las más permitidas, ¿no? Curiosamente Claro No está mal chupar Está aceptado Está aceptado Por el estado Que chupes Claro Hay mucho mamón ¿No? Sí, como que también eso El sistema acepta que hay mucho... Que seamos mamones, ¿no? Porque también, claro, si eres un mamón Pues tampoco te metes con el estado No, y además dependes de él Depende de él Porque mamas de él Claro ¿No? Te hace dependiente Claro Que al final uno es dependiente, ¿no? Puede ser dependiente del estado No solamente de una droga Claro, de una persona Dependencia emocional Depender, hay que depender de algo siempre Nosotros siempre recomendamos depender del trabajo, ¿verdad? Claro Porque es la forma más sana de encaminar nuestra dependencia Sí, depender del trabajo Atarse, digamos, a pensamientos fuertes Atarse a un propio trabajo personal, ¿no? Claro, lo que es el trabajo Claro Digo, porque trabajo también es leer un pensamiento, como decías De un gran escritor, o de un gran autor, o de un gran científico O de un artista Psicoanalizarse, es un trabajo Bueno, total, maravilloso además Claro Escribir un poema es un trabajo Quiero decir que Que siempre vamos a tener que estar sostenidos O atados a algo Depender de algo, como tú decías Pero claro, no es lo mismo depender de una droga Que depender de un pensamiento Que te sostiene y te mantiene fuerte En un sistema donde Viene la corriente y te arrastra, ¿no? Porque, como decíamos Las drogas también son una corriente Es decir, que hay poderosos capitales que ganan Que se benefician con la drogadicción de la población O sea, estamos diciendo que no es conveniente terminar con la droga Que socialmente No conviene No, claro Porque manejan mucho capital Claro, claro Mucha economía Depende Hay mucha economía Ve que está dependiente de la droga Sí Sí, sí Y además apoyado por los estados Porque cuando se... Fijaos que cuando se pilla un camello O sea, a los grandes narcos Estos que pasan miles de toneladas De no sé qué Eso no se lo pilla Se pilla a los pequeños Quiere decir que está De cierta manera Está institucionalizado Todo lo que es el movimiento de las drogas Bueno, que hay toda una estructura Que soporta también la estructura de las drogas Exacto Hasta se hacen guerras Porque la guerra, por ejemplo, de Afganistán Fue una guerra por el opio Por el control del opio Y tengo datos de un estudio de la ONU Sobre el mercado de las drogas Donde se ve como el opio El opio es uno de los... De las drogas que más mueve Porque claro, todos los derivados de los... Sí, los opiáceos Y ahí Afganistán es el primer productor mundial del opio O sea, toda la guerra esa fue para el control de... Y luego claro, también hay una relación Porque observamos en los estudios como Los trabajadores que más insatisfechos están con el trabajo Los trabajadores que soportan como condiciones de trabajo más precarias O incluso los desempleados Son los que más consumen drogas Entonces se observa que también hay una relación con La destrucción de la calidad del trabajo Y el aumento del consumo de drogas Así que también hay un... Hay alguien que se beneficia con que las condiciones de trabajo se empeoren Se deterioren Se deterioren Así que fíjense No es que todo el mundo esté de acuerdo En que hay que trabajar en contra de las adicciones No, es que hay un poderoso movimiento a favor del consumo de drogas y de la adicción Dice Paqui que no se escucha ¿Alguien más no escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Que se manifieste No, no me digas Bueno Esperemos que alguien más conteste A ver, vamos a probarlo nosotras Exacto Que barbaridad A ver Sí, si se escucha Vale Hola, hola Prueba Vamos Sí, eh Si se escucha Paqui aquí Sí, si se escucha Debe ser tu móvil Debe ser tu móvil Prueba En nuestro móvil Si se escucha Sí, si se escucha Paqui aquí Sí, si se escucha Debe ser tu móvil Debe ser tu móvil Qué bien Porque estaba tan interesante Que digo Claro Repetirlo todo Es finia En nuestro móvil si se escucha Bueno, entonces Que Mira, por ejemplo Datos Dice El alcohol y el tabaco Son las drogas Que presentan una mayor prevalencia Entre la población trabajadora Sí ¿No? Y entre las sustancias ilegales El cannabis Y la cocaína en polvo No es que estemos haciendo publicidad Cuidado En relación con la edad y el sexo Los hombres consumen más que las mujeres Excepto con los hiposedantes Y el consumo está localizado Tampoco lo escucho Dice Marcela ¿Qué pasa? Nosotras sí Bueno, cortamos Cortamos y volvemos No, no, no Arreglen Arreglen Que luego es un lío para subir los dos vídeos ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que no escuchen ¿Tú lo escuchas en el tuyo? A ver, mira Suban el volumen Yo acabo de subir el volumen Y se escucha Ahora sí se escucha Dice Pati Vale, muy bien Bueno, bueno Marcela Inténtalo Bueno, fijaos Los hombres en situación de desempleo Son los que más consumen Frente a los que se encuentran en activo Por el contrario En la mujer desempleada Solo se han encontrado Diferencias significativas En cuanto a los hipnóticos Las mujeres tienden a sedarse A hiposedarse Los sectores de actividad En los que se registra Una mayor tasa de consumo Son La agricultura La pesca La ganadería La hostelería La construcción El transporte Y el comercio La satisfacción laboral También aparece como una variable relevante Puesto que Tanto hombres como mujeres Que se declaran insatisfechos Con su trabajo Consumen más cannabis Del mismo modo Aquellos que perciben Que tienen peores condiciones laborales En cuanto a salario Y seguridad Consumen más hiposedantes Cannabis y cocaína También Los trabajos Que implican Un mayor nivel De peligrosidad O penosidad Así como Aquellos que están expuestos A más factores De riesgos psicosociales Presentan más prevalencia De consumo De hiposedantes Cannabis Y cocaína Luego Claro El consumo De sustancias En el trabajo Obviamente Es un problema importante Porque afecta Negativamente Al rendimiento Y también A las relaciones Entre los compañeros Al ambiente laboral Y aumenta Los riesgos De accidentes laborales Dice Afecta Al clima laboral De la empresa A la salud De las personas Y a los objetivos De la organización Se alargan Los periodos De baja Por enfermedad La frustración En la trayectoria Personalidad La siniestralidad Laboral El ascentismo El clima de trabajo Y la disminución De la productividad Así que vemos Cómo Cómo afectan Las empresas Y hay que decir Que es muy Muy alta El consumo De cannabis En España Por ejemplo Y de cocaína Y de cocaína Y de alcohol Y de alcohol Se consume menos Ahora Las drogas Inyectables Por ejemplo En Estados Unidos Ahora hay una epidemia Del consumo De heroína Para los blancos Sí Y además Ahora los blancos Son los que están Porque antes eran Fueron los negros Pero ya prendieron Claro Tiene un efecto sedante La heroína Mientras que La cocaína Por ejemplo Es estimulante Sí Te potencia Claro O el alcohol A bajas dosis También es estimulante A altas dosis Ya te duerme La cocaína También a altas dosis Te seda Claro Es así Pero ¿Qué produce Psíquicamente El consumo de drogas? ¿No? Porque hay como una especie De regresión A una fase infantil ¿No? Que estábamos diciendo Que es súper importante Además Es como que te hace tolerable La vida ¿No? Claro Pero tolerable En el sentido De que es como que Uno volviese A los brazos De la mamá Claro En ese sentido Por eso quería llegar ahí Claro Que es como que No soporto La Contradicción Que me provoca El encuentro Con otros seres humanos El encuentro Con el jefe Que me está Todo el día Corrigiendo ¿No? Todo lo que me contradice Y me aleja De esa situación Idílica Con la madre Donde ella Es totipotente Y yo soy Totipotente Y somos uno Y ambos somos maravillosos ¿Vale? No lo soporto ¿Y cómo no lo soporto? Tomo la vía De las drogas Para poder Regresar Como regresar Porque no se regresa ¿No? A esas fases infantiles Donde yo soy Totipotente Porque eso es lo que les pasa También cuando se drogan mucho Bueno Son inhibidores Del sistema De la conciencia Del sistema nervioso También Claro y además totipotente En el sentido de que Tú te lo guisas Tú te lo comes Con tu dinero Te compras la droga Con tu dinero Tú te la pones Con tu dinero O sea con tus manitas Tú te lo preparas Eres tú contigo mismo Y te da esa sensación De totipotencia De yo puedo Yo puedo Yo solo puedo Controlar Claro Pero ¿Qué es lo primero Que podemos solos? Desde chiquititos ¿Qué es lo primero Que empezamos a hacer solos? Una, dos y tres La masturbación Que es La droga La droga más Inicial La primera droga Para todos Exacto Y además La hacemos con nuestras Propias manos ¿No? Que también la adición al juego Está relacionada con esto ¿No? Porque como se juega Normalmente con las manos La utilización de las manos También tiene esa cuestión Masturbatoria Claro Incluso con las drogas ¿No? También la preparación De algunas drogas Así es todo un ritual Es todo como un proceso social Venga háztelo Venga pásalo Venga ¿No? Sí Como una cosa También De las manos De ese encuentro Fantasmático Con una irrealidad Claro Claro Porque en la masturbación Por ejemplo ¿No? Lo que vemos es Que no existe el otro No hay otro ¿No? Porque digamos En la sexualidad adulta A lo que hay que tender Es que A lo que se llega En la genitalidad Es al encuentro Con un otro Que además es un otro Distinto Generalmente De diferente sexo ¿No? Que ahí ya te muestra También la diferencia sexual Que no toleramos Porque la diferencia sexual Nos recuerda Nos trae La mortalidad ¿No? De que necesitamos Reproducirnos por sexuación Entonces La masturbación Es también para No No enfrentarse A ese otro Para no llegar A la sexualidad adulta Uno se queda En la tendencia Masturbatoria ¿No? Como vemos También En el campo De la genitalidad En el ámbito De la genitalidad Es como una cosa infantil Que permanece En el adulto Entonces El consumo de droga Va a ser siempre Una sustitución De ese acto masturbatorio Claro Es una regresión A la fase A la fase autoerótica Autoerótica Claro Antes de la castración De la madre fálica Antes de la entrada De lo simbólico Antes del deseo Antes de ser sujeto psíquico Antes de ser sujeto psíquico Está en un momento De goce con la madre Aunque Realmente El sujeto psíquico En esa persona Ya está constituido Claro Por eso decimos regresión Porque En el sujeto Está todo Armado completamente En cualquier sujeto Aunque tenga Una tendencia patológica O que tenga Este Psicótico Da igual Hay Siempre Una reconstrucción Ad integrum Con el psicoanálisis Claro Por eso es una enfermedad Porque no hay nada roto Que por eso es una enfermedad Porque ya está todo constituido Esa persona está preparada Como para ejercer una vida adulta Como para afrontar la realidad De otra manera Con otras herramientas Y sin embargo Regresa a esa fase Porque en un niño Hablamos de enfermedad Porque no está preparado Su aparato psíquico Pero en un adulto Sí Y esto también me recuerda Eso que tantas veces Dice Menaza De que cuando una persona Conoce las drogas Después De haber conocido La satisfacción sexual Ahí no tiene El poderoso efecto Que tiene Si una persona Ha conocido El goce de la droga Antes del goce sexual Claro Que es más importante Conocer el goce sexual Antes Que el goce de las drogas Claro ¿Vale? Digo por eso que también A los niños Hay que dejarles Que hagan su investigación Y no Y no frenarles Porque si les frenamos ahí Van a ir a buscar otro goce Claro Un goce sustitutivo Que puede ser Muy poco saludable Es muy insalubre Como por ejemplo El consumo de drogas De drogas Claro Que siempre va a ser mejor Que tenga juegos sexuales Con las niñitas O los niñitos Que ¿No? Porque claro Siempre está esa Investigación sexual infantil Siempre está ese Que es lo que mueve Después cualquier investigación adulta Cualquier deseo de saber Cualquier deseo de conocer Que también mueve La tendencia a la sublimación Que decimos Que es la otra alternativa ¿No? Al uso de narcóticos O a la tendencia Al juego Que por cierto Ahora el juego También Claro Vemos como Está llena la ciudad De casas de juegos De apuestas ¿No? Como Como esos poderosos Sectores económicos Se aprovechan De esas tendencias Incitan 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 Te lo muestran Y usan Y usan Esas tendencias Humanas A regresar A esas fases Cuando no se soporta La realidad Y bueno Pues aprovechan De eso Claro Exacto ¿No? Sí pero también Estaba yo pensando Digo en las sectas Es lo mismo ¿No? Claro también Aprovechan lo mismo ¿No? Esa fragilidad Humana Y desarrollan Y desarrollan Su propia Adicción Ahí ¿No? Claro porque ¿Qué hace el psicoanálisis? El psicoanálisis No impone así De manera religiosa Al adicto Lo que tiene que hacer O no tiene que hacer O si tiene que consumir O no tiene que consumir Nada El psicoanálisis Lo que permite A la persona Que ha generado Una adicción Que se ha producido Una adicción Es Que empiece a hablar Que se psicoanálise Claro ¿Para qué? Para que pueda construir Otra cosa Para que pueda avanzar Digamos en ese proceso De constitución psíquica Y pueda desarrollar Los mecanismos Pueda poner en marcha En juego Los mecanismos psíquicos Que le permitan Desear otras cosas Porque lo que le falta Lo que le falta Es la palabra Lo que le falta es Poder elaborar Las cosas Hablando Psíquicamente Psíquicamente Esa es la elaboración Más saludable Ahora estaba yo pensando En estas personas Que no se drogan Y de repente Están Ya que estamos En taller para empresa Están sometidos A un alto estrés Ellos se someten A un alto estrés Hay como un Nivel de trabajo Muy intenso Una exigencia Muy grande Y empiezan A drogarse Justo por el trabajo Cuando trabajan En un periodo de trabajo Porque no soportan La excitación Que les provoca El trabajo Ajá Ah pues sería algo Parecido a la neurastenia Entonces Claro Pero en vez de Con la masturbación Con la droga Que viene a ser un sustituto De la masturbación Es que son Neurastenia Claro Y al final Se tienen que drogar Para soportar El cansancio Para soportar La excitación Que les provoca El trabajar Claro Bueno O el estudio O cualquier cosa Es que hay Las actividades mentales Provocan una excitación Muy intensa Y entonces Aprender a tolerar Esa excitación Pues Beneficia Porque realmente A tolerarla es A poner en palabras ¿No? Lo que hemos dicho ¿No? Poder decir una frase Oye esto Que complejo ¿No? Que maravilla Me muestra otro mundo Que maravilla Lo que está diciendo Este autor ¿No? Claro Poder decir una frase Frente a lo que me está proponiendo O mira Mira que jefe Es que Como le admiro Claro Porque también el estudio Te trae el mundo De lo simbólico ¿No? Claro Que es otro mundo Donde hay otras Leyes que te explican Después Cómo funciona la realidad Y claro También el descubrimiento De eso es Hay que ir tolerándolo Claro Todo lo nuevo Todo lo desconocido Todo lo desconocido Todo lo que no me ha enseñado Mi mamá Yo me creía que el mundo Era eso La carne El cuerpo De mi madre En la que yo estaba Lo más sensitivo Y resulta que El estudio Te trae Lo simbólico Que te aparta De la madre De las sensaciones De los sentidos Que te trae Otro universo ¿No? Que tiene más que ver Con el padre Con la castración De la madre Con que Con que eso no es No es la realidad Eso es la apariencia ¿No? Claro Y todo lo El padre La aceptación del padre De la castración De la madre Lo que quiere decir Es que Que nosotros somos castrados Que nosotros somos Faltantes Que hay carentes Hay algo que De lo que carecemos Hay algo que nos falta Siempre es así ¿No? Que nos vamos a morir Claro Que nosotros somos Inmortales Que tiene que ver Con eso De que somos mortales Que nos vamos a morir Que nos falta La inmortalidad Claro Que cometemos errores Que no somos perfectos Y para tapar Todo eso ¿No? La estructura adictiva Porque no es Que Claro O sea Que cualquier cosa Puede ser una adicción ¿Cuálquier cosa? Quiero decir Que el consumo Consumir una droga También puede no ser Puede no ser una adicción Que uno Una vez Se tome unas copas O ¿No? Lo que sea Bueno yo Recuerdo una vez Menaza dijo Que una adicción Es cuando interrumpe Mi capacidad de trabajo Claro Ya Ahí Digo una cosa Es consumir una droga Que no interrumpe Mi capacidad de trabajo Pero si mi capacidad de trabajo Se ve interrumpida Ahí ya Podemos considerar la adicción Claro Que no es por Consumir esto Que seas un adicto No Tiene que ver Con tu estructura Y cualquier cosa Puede ser una adicción Puede ser una adicción La relación con tu mamá La relación con tu pareja Puede ser una adicción El consumo de alcohol Puede ser una adicción internet Claro Que es un instrumento maravilloso Pero también para ti Muy masturbatorio Claro Porque uno ahí lo hace todo Todo lo hace Claro No hace falta Con internet no hace falta Ni morirte de casa Exacto Lo tienes todo Comida, ropa, sexo Todo O sea que cualquier cosa Puede ser adicción Porque no es la cosa Lo que produce la adicción Es la persona La que es adicta La que se posiciona De una manera adicta Entonces es el uso Que se hace de las cosas Más bien Lo que es adicto Siempre es la cantidad Lo que decimos Porque todo Con cierta medida Y en cierta cantidad Puede ser hasta sano Porque digo Por ejemplo Las drogas Estas farmacológicas Que te sedan Y que te atontan Y tal En alguna situación Concreta Puede ser necesaria Y beneficiosa Claro Esa es otra Dice aquí En los datos Sobre el mercado De las drogas Dice Los medicamentos Para uso Médicos También son uno De los sectores Más fuertes En la venta De drogas Bueno Digo Todas las pastillas Que usan Los jóvenes Aparte Los medicamentos Legales También son drogas Bueno Mucha gente Los toma Y mucha gente Está drogada Vive drogada Por ejemplo Todos los Lo que son Los psicofármacos Que sabemos Que no tienen efecto Para curar Las enfermedades psíquicas Ni para mejorarlas Y sin embargo Qué cantidad de dinero Mueven los psicofármacos Sí, sí Cuántas personas Toman psicofármacos Cualquier médico De cualquier tipo Te lo receta rápidamente Y en el trabajo En el ambiente laboral Cuántas personas Toman psicofármacos Claro Que eso también Es una adicción Porque si tú Al paciente Que te viene Con ansiedad O te viene deprimido O te viene Tal O con estrés Por el trabajo En vez de mandarle A un terapeuta Para que lo A un psicoanalista A un psicólogo Incluso Para que lo trate ¿Vale? Le das un medicamento Y ya le haces adicto a eso Claro Es que le haces adicto a eso Ya le metes en el camino De la adicción No le resuelves Claro No de la solución Claro No le ayudas A trabajar Círicamente A elaborar esa cuestión Ese conflicto Que le ha hecho enfermarse No Le metes en otra Ahora además de enfermo Mental Tiene otra enfermedad Que es la adicción Le añades otra enfermedad Y no resuelve su conflicto No resuelve su problema Porque son problemas Que tienen que ver Como decimos Es una regresión A fases Psicosexuales Infantiles Entonces hay que resolver Elaborando psíquicamente Trabajando psíquicamente Y eso se hace Con una terapia Bueno Con un psicoanálisis Es el mayor grado De elaboración Es donde se puede El psicoanálisis Es digamos La psicoterapia Que te ayuda A hacer un mayor grado De elaboración De esos conflictos Que tienes Pero aún así Como decías tú Un psicólogo Mejor que Claro Digo porque además Cuando uno se droga Luego Esa realidad Que no soporto Y por la cual Consumo algún tipo De droga Cuando se pasa El efecto de la droga Vuelve la realidad Que no soporto Sigue estando ahí Claro No ha cambiado nada Digo es más interesante Aprender A soportar la realidad Es como cuando decimos Si a una persona Muy pobre Si le das cosas Le das cosas Y le colmas Pero Luego te vas Pues le dejas ahí colgado Pero si le enseñas A trabajar O le propones Trabajo Pues es otra cosa ¿No? Sí porque claro También podemos diferenciar Ahora que decías eso Entre lo que es la realidad psíquica Y la realidad material La realidad material Está ahí Cuando te drogas Lo que estás haciendo Es en tu realidad psíquica Vivir esa Realidad virtual Esa ilusión Del momento En que En que te drogas ¿No? Que parece Que todo ha cambiado ¿No? Sí Pero la realidad material Sigue estando ahí Porque la salud Es Aceptar la realidad Para poder transformarla Tolerar la realidad Tal cual es Para poder cambiar algo Eso que a ti Te conviene cambiar Porque tampoco Toda la realidad El mundo No lo vas a poder cambiar ¿No? Pero sí que ciertas condiciones En tu vida En tu trabajo En tu familia Las relaciones Con tu pareja La relación con tu Con tu familia Con tu Eso sí lo puedes ir transformando También Digo Con lo que está diciendo Virginia Hay que pensar que Todo en la vida Provoca goce Todo ¿No? Tanto drogarse Como no drogarse Crear Como no crear Estudiar Como no estudiar Trabajar Como no trabajar Entonces Digo Entre El goce de trabajar Y el goce de drogarse O el goce de estudiar Y el goce de Torturarse De masturbarse Masturbarse Torturarse Claro Porque son goces Goces distintos ¿No? Porque uno es goce Digamos Ya se ha aceptado La castración De la madre fábrica Ya se ha aceptado Que hay padre Ya se ha aceptado Que hay mundo Y que hay otros Y entonces es un trabajo También para otros Otros se van a beneficiar De ese trabajo De tu goce ¿No? Pero el otro goce El de las drogas El de la masturbación El de la tortura El del autocastigo Es goce Antes de la castración De la madre fábrica Claro Es un goce masoquista Masoquista Infantil Primitivo Porque gozo Haciéndome daño Claro Es un goce masoquista Gozo y a la vez Me hago daño Claro Sí Claro Y no beneficio a nadie Ni siquiera a mí Claro Y en el otro goce El del trabajo El del estudio El de la sublimación No solo me beneficio yo Sino que beneficio a otros Fíjate Pero también ahí entra el juego El amor El amor La capacidad de amar Claro El querer pagar Poder pagar Deuda simbólica Lo dice Cuando uno está enfermo Cuando está en truncar La capacidad de amar Y la capacidad de trabajar Exacto Las dos cosas fundamentales Para entrar En el camino de la salud De la normalidad ¿No? Si cualquiera de las dos cosas Están detenidas Están inhibidas Están torpecidas Están No están Ya Consultar rápidamente Con urgencia La máquina Como que se desarticula El aparato psíquico Si la capacidad de amar O de trabajar Está Claro Entonces La única manera Que tiene De arreglársela Con su excitación Con su energía psíquica Con sus deseos Es Volver a esa A esa sexualidad infantil Sí Autoerótica Claro Porque no puede amar a otros No se lo puede dar a otros Es para sí mismo Solo para sí mismo Claro Por eso el psicoanálisis Va trabajando Lo que es ese sujeto psíquico Le va Se va trabajando Para que pueda Pueda ese amar Pueda ese trabajar Pueda ese dar a otros Que interesante ¿No? Sin querer El psicoanálisis No quiere curarle No quiere Arreglarle a la persona No quiere que sea De tal manera O de tal otra No Simplemente le ayuda A psicoanalizarse Que lindo es Ese psicoanalizarse Claro Y en ese camino El sujeto va Decidiendo Va tomando decisiones ¿No? Inconscientes además ¿No? Que son las verdaderas decisiones Porque esa es otra ¿No? Como Cuando ya estás Introducido En el camino De la droga Sales de ahí Claro Cuando ya estás Como todas Tus relaciones Cuando estás atado Socialmente ¿No? Tus relaciones En torno a la droga Pero bueno Es como Es como cuando está Como cualquier enfermedad ¿No? Porque está todo organizado En torno a la enfermedad Y claro El psicoanálisis Te va ayudando también A establecer otros vínculos Otros vínculos Por eso no te quita El síntoma Así rápidamente Porque también requiere Un tiempo Que tú quites Tu libido de ahí La revuelva al yo Y la vuelvas a poner En otros Y la vuelvas a poner En el lugar En un lugar más adecuado Claro Es que es así Menos perjudicial Y es un trabajo Que tiene que ir haciendo uno No te lo va a hacer El psicoanalista Ni tu mamá Lo tienes que hacer tú ¿No? ¿Y en las empresas Cómo actúa el psicoanálisis? Pues lo mismo Porque claro También hay tendencias adictivas En las empresas Hay empresas Que favorecen E incitan incluso Al consumo de drogas O sea Favorecen Por cómo está Estructurado Por cómo se piensan Las personas Por cómo se organiza El trabajo Están como Son proclives A las tendencias adictivas Sí, pero también hay Empresas que son adictas Al juego En el sentido de que Por ejemplo En vez de tener Un orden ¿No? Una estructura O un proyecto Están todo el día Al azar ¿No? Moviéndose al azar ¿No? Digo que también Las tendencias adictivas Tienen que ver con eso Con el movimiento De la estructura Y la cantidad Que pone en cada lugar Porque siempre tiene que haber azar Y uno siempre tiene que soportarle a su nombre Sí, pues tiene suerte Pero Pero Tiene que haber Una línea de trabajo ¿No? No puedo dejar todo al azar Claro ¿No? Sí, sí O también Digo O también lo que decíamos La empresa piensa en ella Y no piensa en los empleados O empresas donde Hay malas condiciones de trabajo Donde los empleados Están insatisfechos Donde están frustrados Pues también se está favoreciendo Que consuman Hemos dicho Que con la insatisfacción laboral Aumenta el consumo De sustancias Bueno Y también hay muchas empresas Muy sectarias En el sentido de que Bueno Conozco varias empresas Donde Se trabaja profundamente Que los trabajadores Quieran formar parte de la empresa No solamente en el tiempo de trabajo Sino que se impliquen De una manera adictiva Ajá Hay varias empresas Grandes empresas Que nos sorprendería Saber cuáles son Pero Hay empresas que realmente Funcionan así Como Intentando Someter ¿No? Al equipo de trabajo Y hacerles creer Que sin la empresa No son nada Ajá ¿No? Genera como una Especie de adicción Psíquica Ajá ¿No? Que te ata Un sometimiento Ajá Sí Como uno Fuera un niño Con la mamá ¿No? Exactamente Succionando ahí De la teta de la mamá Sí, sí Entonces Claro El psicoanálisis En las empresas ¿Qué hace? Se trataría de Incluir en la herramienta Psicoanalítica Para producir sujetos Del deseo En esa empresa Claro Y tolerar Que cada deseo Es diferente Tolerar las diferencias Tolerar las diferencias Exacto Tolerar llegar a una Sexualidad adulta Bueno y también Tolerar la realidad Del mercado Y la realidad De la empresa Y en cada momento Porque si por no tolerar La realidad de la empresa Me meto en situaciones Que me van a traer Muchas complicaciones Pues Ahí ya tenemos Otro problema ¿No? Claro Entonces Hay que tolerar La realidad del mercado Y la realidad de la empresa ¿Vale? Digo porque Buscar Vías alternativas Que ceden O que estimulen Momentáneamente La posición de la empresa Pues no es Lo mejor Hay que buscar O tener un proyecto de trabajo Que Este todo el día Drenando El funcionamiento De la empresa ¿No? Que sea constante Porque a veces Se buscan soluciones Inyecciones de dinero Por ejemplo ¿No? Que hay empresas Que son adictas Por ejemplo A pedir créditos Sí ¿No? 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 O empresas que Que prefieren Mantenerse sedadas En el sentido De no meterse En complicaciones No, esto no Porque es una complicación ¿No? Entonces no crecen Permanecen Estancas Bueno, hay muchas Empresas familiares Donde se ve esto ¿No? Donde no hay una evolución Una adaptación A los tiempos ¿No? ¿No? Sigue siendo como era el abuelo Como era el padre ¿No? Hay como una sedación No hay una aceptación De la realidad Ajá Seguimos siendo iguales A nosotros mismos ¿No? Sí, que probablemente Si lo vemos Habrá En estas empresas Suele haber consumo De alcohol Bastante ¿No? Claro Bastante alto ¿No? Está tan institucionalizado Que pasa como desapercibido Por ejemplo El consumo de esas drogas ¿No? De alcohol De tabaco Pero son como Como parte Del modus De trabajo De esa empresa ¿No? Claro, imagínense Cada cinco minutos Se salen a fumar un cigarro Claro Claro, la improductividad Que eso Que provoca en la empresa Que un trabajador Interrumpa la tarea Constantemente Para tener que irse A fumar un cigarro ¿No? Hacerse la pajita Claro Y no porque la empresa Digamos Tenga que ser una empresa Autoritaria No, no No se puede hacer eso No Sino que Cuando se trata De sujetos deseantes Ponen esa energía Del deseo En otro lugar No en tener que ir a fumar ¿No? Pero imagínense ¿No? Una empresa Donde Todos los trabajadores Pasan por una sesión De psicoanálisis Por una a la semana Una cada 15 días Una al mes No importa Y todas estas Adicciones Se van trabajando Para que desaparezcan ¿No? Trae un beneficio A la empresa Y un beneficio Al sujeto Y ahí El trabajador Trabaja Mejor Claro Se va produciendo La salud empresarial Y la salud personal Y la salud personal A la vez Porque es que Sujeto es psíquico Y social al mismo tiempo Claro Es que trabajando Trabajándose el sujeto A la vez también se trabaja El conjunto empresarial Exactamente Otra cosa es que haya también Sesiones grupales O grupos de operativos O de conversación Pero Es que es un trabajo Que suma Que suma Y que produce efectos sumativos A nivel empresarial Y produce beneficios Inesperados No lo que uno espera Que a veces dice No, pero Yo es que quiero Tengo dos Y me gustaría cuatro Pero es que Es que es exponencial Los resultados Que se producen Claro No es cronológico El crecimiento Hay ruptura Claro Hay una ruptura Hay una producción De algo que antes no estaba De un sujeto psíquico Nuevo Distinto Y eso ya es otro Nos movemos en otro campo No en el campo de la necesidad Como en la droga Que es Lo necesito El objeto Ha pasado de ser Un objeto de deseo Un objeto de la necesidad Necesito fumar Necesito beber Necesito ir a la empresa A hacer esto Ya pasa de ser De un campo de la necesidad Al campo del deseo Y ese es otro nivel Claro También hay empresas Donde hay tendencias A molestar A las personas Que trabajan en la empresa Digo por ejemplo Cuando se produce Un jefe gruñón Que está todo el día molesto Que está todo el día Insatisfecho Que está todo el día No sé qué Digo normalmente genera Una adicción Porque el deseo Se contagia ¿No? Entonces Genera como una tendencia Adictiva Al mal humor Al malestar En la empresa ¿No? Que es muy difícil Si no se tratan A la cúpula De las empresas Que haya modificación De las tendencias De los empleados Incluso de los proveedores ¿No? Que muchas veces Parece que no tienen Que ver con la empresa Pero también Se contagian Sí, forman parte De la cadena Empresarial Es que No, hay esto que decías Que es muy importante Que los empresarios Los directivos Bueno, ya si hablamos De autónomos Ni te cuento Porque el autónomo Es que depende Toda la actividad Empresarial De él ¿No? Son varias funciones En las que Si Si es adicto Si está en una estructura Adictiva Pues es que Sí, pero eso también Es un error Digo, pensar que Depende de uno solo Aunque uno sea autónomo Es un error Porque depende De toda una estructura Siempre Sí Y en la empresa Pero en la empresa Lo mismo Si los directivos Si es el directivo O es el empresario El que es adicto Pero eso Marca todo el funcionamiento Aunque no dependa Solamente de ellos Yo creo que las tendencias Organistas Siempre perjudican Digo Sea directivo Sea autónomo O sea, es un empleado Porque hay muchos empleados Que dicen No, es que yo soy El que ha hecho Que esto funcione O gracias a mí Esto va ¿No? Son tendencias humanistas ¿No? Es el equipo Por ejemplo Cuando vemos jugar al Barcelona Todo el mundo podría pensar Que Messi es el que Gana los partidos Pues no Messi sin el equipo No es nada Y aparte Le escuchas hablar Y siempre Él mismo dice No es que el equipo No es que el equipo Nunca es No yo No yo No yo Lo que pasa que Claro El grupo Se constituye en cada sujeto Basta que una persona Sea un grupo Una persona de la empresa Claro Lo que decías del autónomo Que el autónomo es un grupo O debe ser un grupo También eso Cuando es un individuo Solo No progresa como autónomo Claro Por eso el psicoanálisis De los autónomos es Fenomenal Porque se constituye grupal Un sujeto que era individual Se constituye grupal Porque es que el psiquismo Es social también Al mismo tiempo ¿No? Y si no No es psíquico todavía Claro Si no es un niño Es decir Si está en la adicción No es psíquico todavía Si Ha habido una regresión A una fase Donde no es psíquico todavía No ha habido No ha habido castración No ha habido Claro No hay ley No hay ley No hay ley En ese psiquismo Como también Encontran muchas empresas Donde no hay ley O sea Una empresa sí ley Que hay empresas Sí Aparentemente Hay un edificio Hay un montón de personas Trabajando ahí Pero no hay ley En esa empresa Entonces eso afecta A la productividad De la empresa Y a la salud Claro Bueno Como verán Hay un montón de tendencias Adictivas En las empresas Que Tienen que ver Con una Un desbordamiento Digamos Para el sujeto Para la empresa De Frente a la realidad ¿Vale? Entonces uno toma Una vía Sustitutiva ¿No? Que le permita Procesar De alguna manera La realidad En este caso Pues Mitigando Sus capacidades ¿No? Es una vía rápida Y muy costosa Muy costosa Es mucho más costosa Que incluir El psicoanálisis En la empresa Continuamos el próximo día Chao Hasta la próxima Chao 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 Gracias.